Voy a preparar unos muslos que ya tengo aquí previamente purificados, lavados. Los vamos a hacer envueltos con vegetales al horno. Cucharada de perejil granulado, una pizca de black pepper, una cucharadita de ajo en polvo, hierbas italianas al gusto, dos cucharadas de salsa de soya, una cucharadita de bálsamo de vinagre, sal al gusto. Mezclamos todo esto bien. Un sofre de cilantro con achiote y lo mezclamos. Que se integren bien todos los ingredientes. Lo vamos a reservar por 30 minutos. Papas moradas, bien lavadas, las vamos a cortar en rodajas sin pelarlas. Vamos a dejar así. Vamos a cortar unas cebollas en rodajas. Aquí tengo el aluminio donde vamos a poner nuestro pollo. Vamos a agregarlo así. La pieza que ya tenemos preparada. Le vamos a agregar un poquito de sal. A las papas moradas. Así. Dos rodajas de papa. Un pedazo de cebolla. Ahora vamos a envolverlo. Lo vamos a traer un poco acá. Lo vamos a envolver. De esta forma. Vamos a la vuelta así. Vamos a doblarlo. Que las puntas no se les vaya a salir el líquido. Si les sale, pero que no sea demasiado. Lo doblamos así. Ahora así. La vamos a poner en nuestra bandeja donde la vamos a hornear. Los ingredientes que sobraron del pollo. Unas dos papitas y cebolla. Esto se lo vamos a agregar acá. Voy a agregar dos pavos machacados. Agregamos el jugo del pollo. Y la quinoa. Llegamos el ala. Con el sabor del pollo. Cocina el pollo al horno. Estamos haciendo nuestra quinoa para acompañarlo con nuestro pollo. Ya el pollo ya está. Vamos a sacarlo. Lo tuve una hora en el horno. Vean cómo se ve. Vamos a verlo. Sí, ya está cocinado. Y sí, ya está blandita las papas. Y el pollo está caliente. Muy caliente. Pero vean cómo se ve. Muy rico. Suave. Crujiente. Jugoso. Delicioso. Y muy saludable. Vean, aquí lo estamos partiendo. Y esto queda muy rico. Este pollo así con estos ingredientes y al horno acompañado de vegetales queda delicioso. Aquí le faltó que le pusiera la quinoa. Que estuve preparando para acompañarlo. Lo estoy bien. Vamos a tomar lasgeladas. Vamos. Y está場ando en Thiago. Vamos a WhatsApp.